Mayo sin fiesta de los patios es como dejar huérfana a nuestra ciudad. Córdoba en mayo es un conjunto armonioso de flores, cruces, patios, feria, en un estallido brutal y colorido de una primavera que en nuestra ciudad brilla con luz cegadora. Al menos, siempre, hasta el momento, ha sido así. Este año, dadas las circunstancias excepcionales que concurren por la pandemia de coronavirus y las medidas preventivas para evitar contagios, no se celebrará como tal la fiesta de los patios, aunque se podrán visitar de manera virtual a través de las redes sociales del ayuntamiento. Uno de los propietarios, cuidador y presidente también de la Asociación de Patios, Rejas y Alcones, Praveles y Citanillas, Rafael Barón, nos ha explicado que este año no podemos hablar de fiesta. Si la gente no puede visitar los patios, no hay fiesta, porque eso es lo que declaró la UNESCO en el 2016, Patrimonio de la Humanidad, es la interrelación entre los cuidadores y las cuidadoras de patio y todos los vecinos de Córdoba y los turistas que vienen a visitarlo. Y es extraño, aunque sea primera hora de la mañana, y no suela ser la hora para las visitas habituales de años anteriores, palpar de alguna manera la soledad de este espectacular patio, el silencio solo roto por el agua cayendo de la fuente o el trinar de un pájaro en su jaula y nada más. La ausencia de ruido, de voces, conversaciones en distintos idiomas o de un estridente altavoz reproduciendo una y otra vez sevillanas, invita al recogimiento, a la introspección y por todo ello no es extraño que… La sensación es de tristeza, porque tú estás todo el año cuidando, mimando tus plantas, porque tienes la esperanza que las disfrutes mucho. Eso es una de las cualidades que tienen los patios de Córdoba. Los patios de Córdoba, además de ser unos edificios singulares, porque son unas casas populares que se han ido haciendo con el paso del tiempo, tienen un espíritu de las personas que lo habitaron y que lo habitan. Y la tristeza es que esa generosidad que tienen estas personas para compartir su intimidad, pues ha sido rota. Sin embargo, en situación normal, cualquier año de los anteriores, cuando llega el momento casi sagrado de cumplir con el rito no escrito, pero marcado en el alma de la ciudad de abrir las puertas de estos lugares surgidos por la belleza, el color y el olor… El patio en general puede recibir solamente en los 14 días que dura la fiesta en el mes de mayo, pues yo qué sé, cerca de 15.000 o 20.000 visitas. Los más populares, los que están situados en zonas más turísticas, llegan hasta las 30.000. Así que imaginaros no pasar ni un alma que solo suene el canto del canario, el ruido del agua, de la fuente, pues la verdad que te invade la tristeza, ¿no? Pero no debemos dejarnos llevar por la nostalgia, la melancolía o la pesadumbre. Esperaremos en esta ocasión a que se acerque el otoño cuando Córdoba, como señala nuestro invitado, vuelva a tener una especie de segunda primavera y los patios, cambiando sus variedades botánicas y si las circunstancias lo permiten, puedan llenarse de vida. Entonces, una vez más, nos perderemos de la mano de nuestro hijo o de una bella mujer por ese laberinto que nos llevará al alma, casi oculta, de esta bella ciudad.